La mayoría de las fuentes históricas de la Ciudad de México están olvidadas en rincones que alguna vez fueron glorietas, parques o avenidas por las que la gente realmente caminaba. Esta, por ejemplo, está un poco olvidada, pero alguna vez adornó la entrada a una importante avenida de la ciudad. En realidad, esta fuente es un misterio. Se encuentra en el cruce de las calles de Río Misisipi y Río Elba, situada en una lateral del circuito interior. Estamos en el paraje más transitado de la segunda sección de Chapultepec, donde varios surtidores adornan un camino que parece haber sido ofrendado a Tlaloc. Esta sección del bosque es la de más reciente creación. Fue inaugurada en 1964 y su fuente se conecta con el llamado Lago Mayor. Siguiendo el camino de las fuentes, llegamos hasta una de las más emblemáticas de esta zona, la Fuente de las Ninfas, que ya anuncia la entrada al restaurante del lago. Las figuras femeninas que surgen del agua son del escultor Francisco Zúñiga. La fuente fue colocada en el mismo año de la inauguración de esta zona del bosque. En la primera sección se encuentra la Fuente de la Templanza. Es, tal vez, uno de los parajes más bonitos de esta sección del bosque. Se construyó en 1931, por órdenes del presidente Pascual Ortiz Rubio. Es la pieza principal de un conjunto que se completa con un agüehuete muerto, conocido como el sargento, y un hoyo enorme donde alguna vez brotaban las aguas de los baños de Moctezuma. ¿Cuántas fuentes quedan en la Ciudad de México? Pues todavía son muchas, pero algunas ya ni agua tienen. Pero a pesar del tráfico, la contaminación, los manifestantes, son un vestigio valiosísimo de la antigua Ciudad de México, una ciudad que fue moderna desde su fundación. Aquí alguna vez estuvo una de las plazas más emblemáticas del barrio, la Plaza Miravalle. Y desde 1975 se sustituyó por un rincón de Madrid en el DF. La Fuente de Cibeles es el punto de encuentro de los que cultivan el amor a España. Y por supuesto, congrega a varios aficionados cada vez que gana la Furia Roja o el Real Madrid. Y cruzando la frontera de la Colonia Roma con la Condesa, llegamos al inevitable Parque México, o Parque San Martín, que a pesar de su cotidiano olor a perro, todavía invita a recorrerse. Aquí está la Fuente de los Cántaros, del escultor Luis Ortiz Monasterio. Era la entrada al Foro Lindbergh, un teatro diseñado por Roberto Montenegro, que todavía guarda su estructura original. Y hay muchísimas más. En nuestro sitio vas a encontrar una ruta ampliada de las fuentes históricas de la Ciudad de México que aún sobreviven. Pero mientras, ¿por qué no sales a buscarlas? Gracias. 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 Gracias.